Comenzó el torneo de verano Copa San Juan Como es una costumbre en el fútbol argentino, todos los años se realiza un torneo de verano que esta vez tendrá como sede a la ciudad de San Juan y por primera vez un equipo peruano como Universitario Deportes ha sido invitado a esta cita internacional que reúne a equipos de primer nivel de la talla de Boca Juniors, Atlético Paranaense, Racing, Huracán, San Lorenzo y Talleres de Córdoba Serán 5 amistosos los que constará este torneo que va desde el sábado 11 de enero hasta el domingo 19 de enero y tendrá como sede el estadio del Bicentenario de San Juan que será el escenario donde se disputen todos los encuentros del torneo de verano Copa San Juan